La tierra de la gabe, donde el sol quema con ardor Surge Genaro García, con ambición y con valor En Ciudad de México, forjó su destino con fervor Oh Genaro García En la seguridad se adentró, con su mirada fría Y su palabra, como ley, proclamó En cada paso que daba, su legado se formó Desde el año 06, en la Serena inició su andar Contra el crimen organizado, juro luchar sin cesar Con coraje y con estrategia, supo al mando estar Oh Genaro García, en la batalla se inmoló Con su nombre grabado, en la historia se selló En cada operativo, su valentía resplandeció Pero entre sombras y luces, la verdad salió a flotar Acusaciones de corrupción, comenzaron a llegar En Estados Unidos fue arrestado, por delitos que tendría que pagar Oh Genaro García Oh Genaro García, en la caída su destino halló Con su nombre manchado, su legado se desmoronó En las páginas de la historia, su historia se contó Oh Genaro García